Bueno, ahora vamos a obtener la derivada de una función tangente. Escribamos y igual a la tangente de 3x cuadrada menos 5x. Como podemos observar, el argumento de la función tangente es 3x cuadrada menos 5x. Como bien sabemos, si y es igual a la tangente de u, entonces la derivada y' será igual a la secante cuadrada de u. Esta es la fórmula de la derivada de la función tangente. Por lo tanto, si nosotros asumimos que para nuestro ejemplo u es igual a 3x cuadrada menos 5x, entonces lo que obtenemos es y' igual a tangente de u. La derivada será igual a secante cuadrada de u multiplicada por la derivada de u. Recordemos, si el argumento de la función trigonométrica fuera x, entonces aquí a la hora de obtener la fórmula, entonces sería nada más multiplicar por 1. Pero como nuestro ejemplo es 3x cuadrada menos 5x el argumento, entonces debemos de multiplicar por la derivada de u. Es decir, sería lo siguiente. y' es igual a la derivada de la tangente es secante cuadrada de u. En este caso u es 3x cuadrada menos 5x. Y ahora habrá que multiplicar por la derivada de u. Es decir, si u es igual a 3x cuadrada menos 5x, entonces u' es igual a 6x menos 5. Que es lo que debemos de escribir como producto de la secante cuadrada de 3x cuadrada menos 5. Es decir, aquí debemos de escribir 6x menos 5 para tener completa la derivada de la función tangente. Si es importante aquí hacer un paréntesis para invitar a quien hace derivadas de esta naturaleza al no dejar incompletas las funciones trigonométricas. Con la experiencia uno se da cuenta que la confusión en esta parte es básica, que sucede continuamente, por lo tanto sí debemos ser cuidadosos a la hora de terminar nuestras derivadas. Bueno, aquí como ya vimos, la derivada es la secante cuadrada de 3x cuadrada menos 5 multiplicado por 6x menos 5. Finalmente nada más que la reacomodamos, entonces y' será igual a 6x menos 5 que multiplica a la secante cuadrada de 3x cuadrada menos 5x. Esta será la derivada de nuestra función tangente de 3x cuadrada menos 5x. También es importante señalar que desafortunadamente para poder obtener las derivadas de las funciones trigonométricas es necesario, es fundamental el conocer las fórmulas de las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, desafortunadamente no hay otra forma para poder ir avanzando en el aprendizaje del cálculo diferencial. Muy bien. La función trigonométrica se puede presentar con un exponente, es decir, podríamos tener una función tangente de la siguiente manera. Supongamos que f de x es igual a la tangente cuadrada de 3x cúbica menos 8. La diferencia entre este ejemplo y el anterior es que ahora la tangente es que ahora la tangente cuadrada. Para poder aplicar nuestra fórmula, lo que debemos de hacer o lo que yo recomendaría es escribir f de x igual a la tangente de 3x cúbica menos 8 y todo elevarlo al cuadrado. De tal forma que podamos aplicar la regla de la cadena. Primero vamos a derivar con respecto a este exponente. Obviamente este exponente de este ejemplo es 2, pero puede ser 3, puede ser 4, puede ser un número racional, puede ser negativo. No importa, el exponente siempre va a ser pertinente aplicar la fórmula que ya sabemos para la regla de la cadena. Por lo tanto entonces, la derivada f' de x será igual, primero derivamos con respecto al exponente y sería 2 que multiplica a la tangente de 3x cúbica menos 8 y aquí obviamente 2 menos 1 me daría 1, no se escribe y ahora habrá que multiplicar por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente, como dice la fórmula, es secante cuadrada del argumento de la función trigonométrica que sería 3x cúbica menos 8. Y nos falta multiplicar por la derivada de la tangente 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 es igual, este 2 está multiplicando directamente a 9x cuadrada, por lo tanto podemos escribir 18x cuadrada de la tangente de 3x cúbica menos 8 por la secante cuadrada de 3x cúbica menos 8, como podemos observar la derivada tiene dos funciones, el producto de dos funciones trigonométicas, la tangente y la secante cuadrada, de esta forma está completa la derivada de la función tangente que está explica al principio de nuestro ejemplo, es necesario tener cuidado a la hora de derivar para tener ejercicios completos, en caso de que no suceda, pues siempre tendremos problemas a la hora de obtener estas derivadas, espero que sea útil y que les pueda servir a mis alumnos para poder completar sus derivadas, no solo de la función tangente sino de todas las funciones trigonométicas. ¡Suscríbete!